Buenos días, hoy es 11 de abril, meditamos el evangelio de Juan capítulo 8 del 51 al 59 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús dijo a los judíos, les aseguro que el que es fiel a mi palabra no morirá jamás, los judíos le dijeron, ahora si estamos seguros de que estás endemoniado, Abraham murió, los profetas también, y tú dices, el que es fiel a mi palabra no morirá jamás, ¿acaso eres más grande que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron, ¿quién pretendes ser tú? Jesús respondió, si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada, es mi padre el que me glorifica, el mismo al que ustedes llaman nuestro Dios y al que sin embargo no conocen, yo lo conozco, yo lo conozco y si dijera no lo conozco sería como ustedes un mentiroso, pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra, Abraham el padre de ustedes se estremeció de gozo esperando ver mi día, lo vio y se llenó de alegría. Los judíos le dijeron, todavía no tienes 50 años y has visto a Abraham, Jesús respondió, les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy. Entonces tomaron piedras para apedrearlo, pero Jesús se escondió y salió del templo. Palabra del Señor. No hay nada más hermoso que acercarnos ahora a las puertas de la Semana Santa. Y seguramente pues, así como termina este tiempo de haberse preparado lo indispensable para celebrar la Pascua, me imagino que el corazón estará dispuesto para entrar a la celebración de esta gran fiesta del misterio, de la pasión, de la muerte y del Señor y de su resurrección. Y a mí me parece muy clave aquello de preparar el corazón y fortalecerlo. Me llama muchísimo hoy el el versículo que dice el que es fiel a mi palabra no morirá jamás. Y es Jesús que nos insiste, que nos invita a ser fieles. Y quizás pueden haber preguntas, uno puede preguntarse de qué manera puede ser fiel, en qué consiste esto de la fidelidad, cómo se vive la fidelidad. Y de telón de fondo hay una promesa que el Señor hace, ¿no? No morirá jamás. No morirá jamás. El pedido de Jesús se ve también como coherencia de tu vida en el momento en que empieza a entender que no le queda otra que morir por amor. Jesús pide que seamos fieles. Y sabemos que esto cuesta. Cuesta seguir a Jesús. Jesús nos pide que que nos hagan cosas extraordinarias, grandes, magníficas. Jesús nos pide que seamos fieles. Y lo primero que hay que decir aquí que uno es fiel cuando hay amor. Cuando el amor se termina la tentación es la infidelidad. Cuando el corazón deja de ser por entero de la persona amada pues uno empieza a llenarse el corazón de otros amores. Y Jesús nos pide coherencia. Coherencia desde el amor. Y hay que hacer memoria a lo largo de todo ese tiempo de cómo Dios me ha amado. Cómo he experimentado yo el amor de Jesús en mi vida y cómo descubro que ese amor es un amor incondicional que nunca va a cambiar. Y por eso nos nace la felicidad. Hemos recibido amor que es pagado. Y la fidelidad entonces no es otra cosa que permanecer en ese amor amado ser fieles a Jesús. y esto significa esfuerzo significa dejarse inundar por la presencia por por su amor por su presencia vivir conforme en la vida cotidiana en esa coherencia. y ser fiel a Jesús no es lo mismo que ser fiel a una ideología. No es igual que adherirse a una manera más o menos creíble a un conjunto de normas o mandamientos. No pasa nada por cerrarme a todo don de la vida y mirar con recelo a aquellos que son distintos. no pasa por el fundamentalismo de desacreditar todo lo que no está dentro de los límites visibles de la iglesia católica. Ser fiel a Jesús y nunca lo olvides es permanecer en su palabra es militar por la vida es vivir con la coherencia de que somos portadores de la buena noticia para todos para cada uno de nuestros hermanos especialmente aquellos que no tienen voz los que sienten la vida y la fe amenazada los que están tristes los que están solos te invito a ser fiel a Jesús a ti a tus hermanos lo demás está de sobra María auxilio de los cristianos ruega por nosotros la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti un feliz día un abrazo fuerte un abrazo fuerte un abrazo fuerte un abrazo fuerte Amén.